Argentina es su país formidable y no está en crisis, dijo el presidente uruguayo, José Mujica, quien además sostuvo que el problema que tiene ahora el país es el exceso de recursos. Las abuelas de Plaza de Mayo celebraron el Día Nacional del Derecho a la Identidad, con un acto en el Teatro Argentino de La Plata, en el marco del 37 aniversario del comienzo de su lucha. El Consejo Federal de Educación resolvió que el calendario escolar de 2015 se extenderá del 2 de marzo al 18 de diciembre. Al mismo tiempo, Diputados aprobó y giró al Senado la obligatoriedad de la sala de cuatro años. Nueva encuesta ubica a Dilma con ventaja para el balotaje en Brasil. Rousseff mantiene cuatro puntos porcentuales sobre Aesio Neves en la última encuesta de intención de voto divulgada para el próximo domingo. San Lorenzo pide que la TV abierta transmita el Mundial de Clubes. El equipo de Oedo solicitó que se realicen las gestiones para que el Gobierno Nacional autorice la emisión del torneo que se jugará en diciembre en Marruecos.